Si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta ¿Qué tal mi gente? Humildemente su compa Julio Cruz, el mangazo y bueno pues, hoy tengo el honor de platicar y de pistear con el personaje con la persona que sufrió este accidente que acabamos de ver este, es un amigo de 15 años de amistad y bueno pues hace como un año y medio sufrió este accidente, se fracturó la cintura, se le quebró una costilla y pues estuvo a punto de la muerte, así que después de ese accidente, ¿cómo sigues? ¿cómo estás? pues ahí, ahí la llevamos ahí, recuperándonos, pues empezar desde cero, otra vez de nuevo todo casi todo, pues otra vez de todas las cosas que hago, que estoy haciendo, son como de nuevo para mí porque todo canijo no, la neta que sí, un accidente así, está canijo este ¿qué pasó? ¿cómo sucedió el accidente? pues yo recuerdo que íbamos a llenar unos papeles de mi mamá y pues yo iba por la carretera, sí, y el vato que me pegó se llevó el stop sign, el alto pues y me pegó al lado y pues me desvié y me llevé tres árboles de naranja pasó allí en Lindsay, aquí como 15 minutos de aquí donde vivimos y pues, pues lo bueno que me pegó, me pegó en mi lado, porque yo llevaba a mi mamá y mi hermana menor llevamos de este lado, pues mi hermana iba de este lado y el todo el golpe fue en mi lado me pegó aquí, pues como ya sabes, me fracturé la cadera y para sacarme tuvieron que romper la puerta los bomberos tuvieron que romper la puerta pues para sacarme y cuando los bomberos me sacaron pues me tuvieron que llevar en el helicóptero hasta Baizelia que queda como 40 minutos de donde vivimos pues de ahí donde pasó el accidente, como media hora de donde pasó el accidente ya llevó hasta Baizelia, pues me llevaron a mí porque a mi mamá y a mi hermana pues ahí la ambulancia y se lo llevaron ellos, pero a mi si me llevaron en el helicóptero hasta Baizelia no, pues ya al llevarte en el helicóptero ya quiere decir que la cosa estuvo grave y estuvo grave que terminaste en coma, ¿cuánto tiempo te aventaste? pues la verdad, allí donde duré una semana en el hospital y creo que la familia me dicen que duré dos días en coma dos días en coma y de allí pues ya un poquito recuperándome pero la puerta yo no recuerdo nada, no recuerdo ni cómo se miraba el cuarto, lo que hacía pues no recuerdo nada hasta que ya como a las dos semanas fue cuando pues como reviví otra vez entonces tú, lo último que te recuerdas es el accidente pues que te pegaron no, el accidente no, 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 lo que recuerdo que ese día pues no, 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 ese día pues yo andábamos trabajando y mi mamá tenía que ir a llevar, a llenar unos papeles, una abogada y este pues ese día llovió y mi mamá no trabajó y yo tampoco trabajé y pues fuimos, pues dije no, pues es la oportunidad, ¿verdad? que hay que ir y llenar los papeles y así estuvo y fuimos y pues y la cosa que el carro que me chocaron tenía dos semanas agarrado, lo había encontrado, lo había agarrado y pues era para mi señora pues que enseñó un regalo pues y y pasó eso y no, pues estaba, estaba nuevecito, ¿verdad? pero entonces, 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 y entonces, ¿cuándo fue? ¿en qué momento fue cuando recuperaste la memoria? cuando estabas, ¿qué? ¿en rehabilitación o dónde? pues pasé dos semanas en el hospital, lo que es hospital, hospital, pero ahí, como te digo, no recuerdo nada lo que pasó, nada, 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 y pasé otras dos semanas en recuperación, que se llama, o aquí se llama physical therapy, que te enseñan cómo hacer otra vez todo, a caminar, porque, como te digo, me fracturé la cadera no quería que, no quería los doctores que pisaran, que pisaran pues el peso en la cadera, o sea, tenía que tener, pues primero te andaban en este, en silla de ruedas, andaban en silla de ruedas, ya después de allí, duré, ¿cuánto? una semana después me cambiaron a, a, este, muletas, estaban muletas, muletas, y, y de allí, pues, a, pues ya me dieron la, por otra semana, otra, otra semana en el muletas, y, y, ya fue cuando dieron, ok, está listo para caminar, y, y, pues, como un bebé otra vez, a, pues, empecé a caminar otra vez pero nunca te dijeron, como, pues, sabes que, este, a lo mejor, no vas a volver a caminar, o, no fue tan grave así, o sí ah, no, no fue tan grave, porque, como te digo, lo más me, me fracturé la cadera, como, pues, se zafó, pues ya ves que tienes huesos aquí ah, como me explicaron que se había zafado, una parte del hueso se me zafó así, y después quedó mal, y lo más me la pusieron de, pues, para atrás, y no, no estuvo tan grave pero, porque si, me han dicho, una doctora me dijo que si, si me hubiera quebrado, si me hubiera agarrado el pie, o algo del pie, chance si, si hubiera, pues, sin caminar, pues, y, sí, así estuvo, y, y, no sé, de un mes, en total fue un mes sin, sin, allá, en el hospital, y en la rehabilitación, pero ¿y cuando estabas en rehabilitación, qué, cómo te fue con, con la familia, con los amigos, si, si iban a verte, o, o qué? pues, primero, antes de eso, cuando estaba en, en physical therapy, pues, en rehabilitación, ah, me pegó COVID, y es cuando estaba pegando COVID, yo, pues, yo tenía una televisión, y miraba, ah, miraba la televisión, pues, ah, pues, trataba de mirar más, ah, más las noticias, pues, así como noticias, o qué estaba pasando, y, y, ya, ya, cuando, cuando, antes de un accidente, ya estaba pegando COVID, pues, ya escuchaba, estaba escuchando, pues, que estaba, estaba pegando, pero, ah, cuando estuve ahí en rehabilitación, fue cuando, de repente, no sé, me, me, según, según, pues, yo, 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 yo pienso que, ah, no sé, no sé, no sé, me, me dijeron que tenía COVID, pero, hubo, entonces, todo te pasó en, en ese tiempo, tuviste el accidente, te pegó COVID, y luego había otro problemita, ¿no? Yo estaba pasando con, con tu señora. ¿Hay otro problemita? Bueno, bueno, que fue un problemita, bueno, pues, pero, me, pues, la señora, mi señora, pues, se me, se, se enteró que estaba embarazada, tenía un mes de embarazo, y, 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 pues, no sabíamos, yo, no sabía, ella no sabía, yo no sabía, que tenía un mes de embarazo, y, cuando se enteró, pues, me avisó, me habló, porque tenía un teléfono allí, un teléfono allí, hablaba a diario con mi mamá y con ella, y, 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 pues, hablaba a diario, y, 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 me avisó, pues, me avisó de allí, pues, no, pues, yo, pues, yo estaba, pues, comprobado, porque ya tenía, pues, yo tenía, ya tenía un niño de, de tres años, no, de dos años, iba a cumplir tres años, y, y, pues, cuando me avisó, pues, no, pues, nada más me, me, me comprobé, pues, dije, pues, que yo estoy acá, acostado en la cama, y, pues, allá la familia, como, no sé cómo está, pues, y me comprobé más, pues, con la familia, que, que, pues, yo sin trabajar, y sin traerle, pues, lo que, dinero, comida, pues, lo que ocupaban, o algo, lo que ocupaban. No, pero, pues, gracias a Dios, ya estás bien, ya, ya todo bien, este, caminas bien, tienes a tu hijo, ya, este, pues, pues, ya te encuentras recuperado, y, y, oye, este, ¿qué pasó, qué pasó con, con el que te chocó, qué, qué es su poder, o qué? Pues, yo, pues, la, pues, este, la, la, el policía, pues, lo, pues, lo detuvo, y, pues, tuvimos que, bueno, pues, mi esposa tuvo que meter este abogado, porque, ah, me estaban cobrando muy, muy, mucho, pues, los carros que me estaban, o, pues, a él le estaban cobrando cargos, pero, la seguranza nos estaba, pues, cobrando también a nosotros, pues, pero, ahí fue cuando se metió el abogado, y tuvo que meter, pues, 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 se metió, como, tuve que, el abogado se metió allí, y, para pelear, pues, nuestro caso, o, porque, del, del helicóptero, a, de ahí, del, del INSI, que vienen siendo, como, media hora, hasta Vaiselia, me estaban cobrando 55,000, de, de puro dinero, no, nada, que, de puro dinero, no, nada, que está cabrón, porque todavía, uno es al accidentado, a uno es el que lo chingan, y todo, para pagar, ¿tú crees? De lo que decía el abogado, y, y, pues, ahí, pues, lo bueno que, pues, tuvimos abogado, y peleó, y, el caso, y, y, pues, no, bueno, y, pues, yo, yo tenía, pues, a, 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 pues, tenía, este, aseguranza de medical, pues, así, pero, y, pues, ahí, también metió, pues, sí cubrió col, pues, así, pero, me estaban cubriendo cosas que no cubría la medical, y, y, en total, en total, me estaban cobrando 110, de, de lo que fue el accidente, de, después de todo el accidente, 110, y fue con el abogado, pues, bueno, gracias al abogado, pues, peleó y todo, y, y, pues, ahorita lo bueno, que no, no me están cobrando ya, ya todo, no sé, ahorita, ahorita, no sé qué le pasó a él, al que me pegó, porque era una, un muchacho, era un muchacho de 22 años, y, fue que me, me pegó, pues, y, el caso, el caso ahorita ya está cerrado, ya está cerrado, y, no, no tuve que pagar nada, bueno, no, no, es lo bueno, es lo bueno, y, a ver, este, gracias a ese accidente, ¿qué te, qué te privó de hacer? Como, por ejemplo, por un rato de edad no podías manejar, no podías jugar fútbol, este, ¿qué, qué más o qué? ¿Qué te prohibieron hacer? Pues, pues, como de principio, no podía caminar, no podía caminar, pues, lo que más me dolió, que no podía caminar, que tenía que estar dos meses, o, sí, dos meses, un mes, un mes en silla de ruedas, y otro mes en moletas, y, ya después, pues, ya no, la aseguran, digo, la licencia, pues, me la quitaron, pues, no podía manejar, no podía manejar, también duré, como, cuatro meses sin manejar, cuatro meses sin manejar, y, y, pues, y, ya después, lo que, la otra cosa que me dolió fue, pues, el fútbol, pues, yo, desde los seis, siete años, empecé a jugar fútbol, y, ya, bueno, hasta ahorita, ah, sí puedo jugar, pero, no, no, no trato de jugar, porque, por la familia, pues, digo, si me pasa algo, ya, pues, ya ves que, hay jugadores que, te van a tumbar, y, y, pues, si caigo mal, pues, está canido, y, yo, lo que, lo que, lo que ahorita, pues, el fútbol, lo extraño, lo, pues, sí, lo extraño, y. No, pues, la neta, mi gente, este, quise hacer este video, le dije, le dije, le dije, le dije, porque, pues, aquí, mi amigo Rigo no hace videos, pero le dije, miré el video, y, pues, neta, que, que dije, ¿sabes qué? Se me hace interesante, y me gustaría que el mundo supiera su, su historia, y, la neta, que lo invité, y luego lo dijo, luego lo dijo, pues, ¿cuándo y dónde? Ay, dije yo, dije yo, ay, cabrón, que chingón, que chingón, que se anime, pues, porque no, no, no es alguien que haga videos, pero, pero la neta, que, este, pues, te quiero dar las gracias, wey, por, porque muy poca gente es la que, es la que quiere ayudar a uno, a, pues, con los videos, este, es muy poca gente la que colabora con uno, y, pues, la neta, pues, te quiero dar las gracias, wey, por, pues, por hacer esta, platicar tu historia, wey, contarnos poquito, y, pues, ojalá que la gente que agarre, pues, la onda, da, también, de que se porten bien, de que, de que tienen su familia, wey, de, pues, llevarla más tranquilo, da, un consejo, wey, que tú les puedas dar, wey. No, pues, pues, la pura verdad que, no, pues, como tienes, pues, no, pues, también te quiero dar gracias, ya ves que, ahí estuviste cuando, cuando regresé, pues, ahí me fuiste a visitar y todo, y, pues, todos, pues, todos, la pura verdad, todos los amigos ahí me, me visitaron y, y me, pues, siempre me están hablando y visitando, y es lo que se agradece uno, porque, porque la pura verdad, ahorita no, hasta este momento, tengo familiares que, no, 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 no sé de ellos, pues, no, no, no sé de ellos, pero, pues, lo que puedo decir es, la, vivan la vida, vivan la vida, vivan la vida y disfrutenla. Saludita, pariente, hay que vivirla, porque, porque, pues, la neta, pues, hoy, hoy estamos y mañana, quién sabe, este, en un ratito se va la vida, este, así como, como Rigo, pues, tuvo su accidente, pues, a lo mejor no la pudo haber contado, ¿verdad?, porque, pero, pues, gracias a Dios, aquí está, gracias a Dios, hoy camina, este, maneja, hoy, hoy puede hacer lo que a lo mejor no, no pudo haber hecho, pero, y, gracias a Dios, pues, tiene a su familia, tiene a sus hijos que están bien, al niño que, 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 que estaba en camino cuando, cuando él, este, cuando él estaba en el hospital, en el hospital, pues, gracias a Dios, todo bien, y, bueno, pues, este, espero, mi gente, que, que les guste este video, que piensen poquito también, valoren la vida, sobre todo, valoren la vida, porque, es una vida muy bonita, que, y, pues, disfrútenla, porque, porque, pues, como les digo, hoy estamos y mañana, quién sabe, así que, este, disfrútenla, vivan la vida, y, pues, ojalá, ojalá que les guste este video, que agarren la onda, y, pues, apoyen, apoyen, mi gente, dejen su like, su comentario, compartan el video y suscríbanse a mi canal, entonces, pues, yo pienso que aquí la vamos a, a dejar a mi compa Rigo, y, y, pues, vamos a seguir pisteando, y, pues, ahí nos vemos para el otro video.